La Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey realizó un operativo de supervisión a las unidades de transporte escolar en las escuelas de la ciudad para fijar que estén debidamente reglamentadas. La familia y algunos otros ciudadanos quejándose del transporte escolar existente en los centros escolares. Te voy a decir por qué. Primero porque dicen que hay algunos transportes que son piratas como lo vimos ahorita en la mañana y en la anexa, que hay personas con transportación que no cuentan ese transporte con las medidas preventivas como son precisamente el aseguramiento en el caso de las ventanas, que los niños no vayan empalmados en el mismo asiento, que no vayan parados, que traigan una señalización los camiones cuando van en reversa ese pitido que se oye. La cuestión de los cinturones, la papelería, la autorización respectiva y sobre todo que bajen al pasaje a los niños en el lugar adecuado, que no los dejen a media calle o en un carril equivocado porque eso puede provocar accidentes. Entonces, eso hizo que en la mañana nosotros iniciáramos un operativo que va a ser aleatorio, va a ser sin previo aviso. Lo vamos a hacer en diversos centros educativos donde estemos revisando la documentación y estemos previniendo que vaya a haber accidentes. Alguien en la mañana me preguntaba que si había muchos accidentes en ese sentido. El tema no es que haya muchos en el transporte escolar o haya pocos. El tema es que cualquier accidente que se da en el transporte escolar son colectivos, son accidentes colectivos porque van de 15 a 20 niños por un lado. Entonces, por eso hay que salvaguardar la integridad corpórea de esos menores cuando son transportados. Y sobre todo, evitar, que era una situación que yo decía, que la Agencia Estatal del Transporte, que es la que tiene la atribución de revisión y controlar y supervisar ese caso de transportes, que nos ayude también a auxiliarnos y a colaborar con nosotros para hacer una disenergia común y que las cosas marchen bien y evitar accidentes aquí en Puerto Rico.